La esquina de la parándula. Los tiburones hablan de la salida de Cristina. Realmente sienten que se le fuera el comodín. Viviana dice que ya Cristina estaba tranquila convencida de que su ciclo terminó. En Playa Baja Alba habla con Angélica. Sienten que no les ha servido la alianza y que hoy deben ganar para obtener Playa Alta. En el terreno Javier les dice que es el último reto por el territorio y por la sentencia, que ya se acerca el día de la unificación y la final. El primer enfrentamiento fue el último reto por la revancha. Las panteras y los tiburones lucharon por el territorio. Los tiburones ganaron el reto y se quedaron en Playa Alta, mientras que las panteras siguen en Playa Baja. Después se produjo el último reto por la sentencia directa. En una batalla que los tiburones ganaron después de una tremenda remontada, le correspondió a Viviana nominar a una pantera y fue Monse la elegida. Finalmente los equipos fueron a sus respectivos territorios. En Playa Baja Las Panteras, Huaca, Alba y Awilda están triunfadores porque según ellos los tiburones no pudieron vencerlos. Muy asombrados de que Viviana nominará a Monse. Los tiburones en Playa Alta Adrián, Guti y Viviana hablan de la estrategia que deben seguir antes de la final y establecen la necesidad de ganar los retos que quedan antes de la unificación. Estos retos de que Viviana